No se te ve, tío. No se te ve, tío. Y cuando he venido aquí la gente se ha quedado de pie. No se le ve, tío. No se ve nada. Vale, haber llegado antes. ¿Y qué es eso? Mira, ya no nos podrán decir que lo tenemos que hacer en Madrid. Ya, si que si ayer no es ayer ahora. Se llama Madrid. ¡Muany! ¡Muany! ¡Buena! ¡Muany!